¿Cómo está la banda? ¿Cómo está la banda? ¿Qué tal amigos? Yo soy Piro. Bienvenidos a mi primer podcast. Hoy estrenamos lunes primero de junio. Estoy muy contento de estar aquí. Saludo a toda la banda, donde quiera que estés. A lo mejor lo estás escuchando antes de dormirte. Tal vez te estás levantando y te estás preparando un café. A lo mejor estás manejando la chamba. A lo mejor no hay mucho tráfico. A lo mejor hay mucho tráfico. A lo mejor estás en cuarentena. En fin, sea lo que sea que estés haciendo, me da mucho gusto conectarme contigo. Y a veces quisiera que me dijeras ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Qué te ha estado pasando? ¿Cómo viviste esta última semana? Y escríbeme, escríbeme a mi correo comoestalabanda.com para que nos mantengamos en contacto. Igual si surgen cosas interesantes las puedo platicar en este podcast. Y parte de las cosas que he estado yo haciendo en esta cuarentena es que hice mis camisetas. Este es un personaje que se llama Guacho Licho y yo cuando estaba en la secundaria y en la prepa me gustaba hacer caricaturas. Y de pronto mi hijo me dijo ¿Sabes qué papá? Pues la verdad que están bien chidas, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué no hacemos una línea de ropa y eso? Y tratamos de sacarlas allá a la luz. Y curiosamente pues lo comencé a hacer y el otro día le compartí a Jaco González Grabo el gran saxofonista gran músico mexicano de jazz que ha acompañado a cualquier cantidad de artistas me dijo me acuerdo muy bien de esos dibujos tú te le adelantaste 20 años a los Simpsons. Bueno, con todo el respeto que se merece, ¿no? Pero estas caricaturas son así bastante frenéticas. Este es el personaje de Guacho Licho. Tengo otro que se llama ¿Cómo se llama? Pedro Preocupado. Otro que es el Chupacabras Punk. Otro que es Timoteo el Flaco. Y otro que es Michael Maniaco. Y todos son así como cuates de la colonia que de alguna manera seguro que hemos tenido cuates que se parecen a ellos. Pues bien, en fin, son caricaturas de mi adolescencia que al fin ya van a salir a la luz pública en diferentes tipos de prendas, camisetas, camisetas de manga larga, chamarras, hoodies, etcétera, estuches para teléfono, en fin, pero eso ya platicaremos de eso más adelante. El viernes pasado, 22 de mayo, estrenamos el documental de Dangerous Rhythm dirigido por Pilar Ortega y producido por Mauricio Hammer que se llama Aquí no pasaba nada. Este documental abarca prácticamente los primeros cinco años de Dangerous Rhythm cuando éramos cuatro amigos que tuvimos una misma ilusión, una misma meta, una misma visión y formamos Dangerous Rhythm y comenzamos a ensayar, comenzamos a componer y cuando vinimos a ver estábamos tocando para 5.000, para 6.000 personas. Sin haberlo sabido, fuimos la primera banda de punk en México y estábamos cambiando los rumbos de la música y empezamos a implantar una moda, ya después salió otra banda que se llamaba Size, otra que se llamaba Rebel de Punk y se empezó a crear como este movimiento de punk rock en la Ciudad de México, y es muy interesante porque este documental abarca los primeros años de Dangerous Rhythm, como dije, los primeros cinco años, pero también la llegada del punk a México y como los chavos en los hoyos funky empezaron a cambiar su imagen, yo recuerdo mucho, por ejemplo, en los hoyos de Antonio Caso, de Paco Grexo, ahí en Tlatelolco, como de pronto los chavos que yo había visto a finales de octubre de 1978, que fue la primera vez que tocamos, con el pelo largo, con pantalones acampanados, de pronto dos o tres semanas después ya llegaban con los pelos parados, con pantalones de tubito, con botas de soldado, de sardo, y varios de ellos incluso con moicanos, y ahí se empezó a gestar el verdadero movimiento de punk mexicano, primero en el barrio, en las clases bajas, y ya después empezó a repercutir un poco en la clase media, y en la clase media alta, y en la gente más popis, porque como fue una moda mundial, pues en México también pegó, y fue muy curioso porque dos años después, más o menos de haber formado la banda, de pronto tocábamos los fines de semana en un hoyo funky, y el jueves de la siguiente semana tocábamos en el Vogue, o en el Fantasy, o en alguna discoteca del sur de la ciudad, o de la zona rosa, entonces este documental, abarca, todos esos años de la llegada del punk a México, repito, fue dirigido por Pilar Ortega, producido por, su marido Mauricio Hammer, y también estuvo como realizador, Manuel Casteltort, tanto Marcelo, como Ripcic, como Johnny Danger, y como yo, que fuimos los cuatro miembros fundadores, originales de Dangerous Redo, aportamos cualquier cantidad de contenido, de cosas que teníamos, como fotos, pocos videos, la verdad, porque se documentaba muy poco en aquella época, muchas posters, muchos flyers, y creo que el video es bastante rico, bastante rico a nivel visual, los que lo vieron, me gustaría que me mandaran sus comentarios, por email, les repito, comoestalabanda, arroba gmail.com, y los que no lo han visto, estén pendientes, porque al rato, lo vamos a estrenar, en vivo y a todo color, porque pues ya hicimos el estreno este online, pero lo vamos a estrenar en vivo y a todo color, donde queremos que el Dangerous Rhythm original, pueda aunque sea aventarse un palomazo, de unas cinco o seis canciones, porque pues si vale la pena, vale la pena, y este, es algo que, que cambió los rumbos de la música en México, ¿por qué se llama Aquí no pasaba nada? Literalmente, porque estaba todo estancado, después del movimiento de Abándaro, le dieron la espalda al rock mexicano, nos vetaron, consideraban que éramos demoníacos, satánicos, y fue muy difícil volver a abrirle, abrirle brecha a este movimiento musical, y este, y yo, obviamente si sucedían cosas, estaba Enigma, estaba Nuevo México, estaba Three Souls in My Mind, bandas muy respetables, pero la música estaba muy estancada, y no contábamos con ningún apoyo, por medio de los medios de comunicación, y con el Dangerous Rhythm, se empezaron a abrir, diferentes conductos, los medios, poco a poco nos empezaron a apoyar, y creo que las cosas comenzaron a cambiar, y en la década de los ochenta, obviamente, se crearon los verdaderos cimientos, del rock mexicano, que estamos escuchando hoy en día, pero todo es una cadena, si no fuera, en el caso de Dangerous Rhythm, por Peace and Love, por El Ritual, por Bandido, por Three Souls in My Mind, no hubiera existido, a lo mejor Dangerous Rhythm, y si no es por Dangerous Rhythm, y Ritmo Peligroso, a lo mejor, no existe un Café Tacuba, un Panteón Rococó, Caifanes, y bandas que se empezaron a gestar, a finales de los ochenta, principios de los noventa, entonces, al final del camino, todo es un efecto dominó, y es parte de la historia, del rock mexicano, y este documental, de aquí no pasaba nada, deja las cuentas claras, de que hay un rock, que viene desde finales, de los setenta, y que el rock mexicano no inició con Molotov, hasta la fecha, como muchos chavos creen, ¿no? En fin, le quiero mandar un saludo, a Paco González Castán, que fue mi suscriptor, número cien, a mi página de YouTube, wow, cien, estamos comenzando, pero no pasa nada, todo en esta vida, es un largo trayecto, que hay que recorrer, lo que quiero es tener, cien mil, suscriptores, en mi página, para que podamos, verdaderamente, llegar a hacer cosas grandes, eventos actuales, bueno, pues la verdad, no han sucedido grandes cosas, pero yo si, la semana pasada, descubrí, que los burros, la neta, no son nada mensos, es más, el burro, es bien inteligente, y saben que casualmente, vienen en medidas, chico, mediano y grande, así como la ropa, hay burros pequeños, medianos y grandes, y además, cazan coyotes, ustedes, ustedes imaginan, la agilidad, y la destreza, que deben de tener, los burros, para cazar coyotes, o sea, yo me quedé impresionado, cuando vi la foto, del burro, agarrando un coyote, del cuello, pero bueno, son muy inteligentes, así que cuando le decimos a alguien, no seas burro, está muy mal dicho, porque el burro, es bien inteligente, y la mula, es todavía más inteligente, que el burro, y que el caballo, les voy a platicar, también del logotipo, del podcast, lo diseño mi hijo, me dijo, papá sales así, y hacemos como que gritas, como está la banda, pero, ya cuando lo estábamos editando, se nos ocurrió, incluir en una esquina, que si ustedes son detallistas, lo van a notar, a nuestra mascota, de hace casi 16 años, que se llama, Kiki, pobrecita, estaba dormida, aquí al lado mío, ella es nuestra mascota, de oro, desde hace 16 años, y la sacamos, en la mera esquinita, del logo, para hacerlo, todavía más familiar, para hacerlo, para hacer el logo, todavía más familiar, es increíble, es increíble, que de verdad, hayan parado, con la fabricación, de la cerveza, en México, no lo puedo creer, México, un país, con tan buena cerveza, probablemente, con una de las mejores, cervezas del mundo, porque la bohemia, es de concursos, y de medallas, y todo eso, no, ni hablemos, de la negra modelo, y todo eso, pero bueno, y ahora, con la fabricación, de todas estas, cervezas artesanales, creo que el colorido, y los sabores, de la cerveza mexicana, ha crecido, de una manera impresionante, pararon la producción, a finales de marzo, y ahora, el primero de junio, retoman, retoman la fábrica, y empiezan otra vez, a producir, y es increíble, de verdad, que México, haya podido vivir, parte de la pandemia, sin cerveza, los admiro caray, de verdad, que son increíbles, estamos transmitiendo, en vivo, desde Miami, sin embargo, mi ciudad de México, es donde paso, gran parte del año, por mis compromisos, de trabajo, con ritmo peligroso, y con rock, en tu idioma sinfónico, que son parte importante, de mi carrera musical, y me acabo de enterar, que Estados Unidos, extiende la prohibición, de viajar a México, hasta el 22 de junio, un día antes, de mi cumpleaños, porque el 23 de junio, cumplo, pero mi próximo boleto, es para el 10 de julio, es un boleto, que vengo posponiendo, desde el 19 de marzo, primero lo tenía, para el 19 de marzo, luego para el 5 de abril, luego para el 25 de abril, luego para el 13 de mayo, luego para el 10 de junio, y en fin, ahora ya lo, lo compré, para el 10 de julio, así que espero estar por allá, porque andamos en planes, de grabar nueva música, con ritmo peligroso, y necesito estar por allá, no sé si se enteraron, esto verdaderamente, es una noticia insólita, que ahora que empezaron, a construir el nuevo aeropuerto, de Santa Lucía, encontraron huesos, como de 60 mamuts, 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 es como, que será, así como, hay bien una estampida de elefantes, pues una estampida de mamuts, porque puta, 60 mamuts, imagínate, una cosa impresionante, la cantidad de riqueza, que se encuentra, alrededor de la ciudad de México, una cosa insólita, en fin, me parece que, están construyendo este aeropuerto, ya a lo mejor, en vez de construir, un aeropuerto, se puede convertir, en una zona arqueológica, y ya volvemos a hacer cosas, tercermundistas, y completamente surrealistas, como somos nosotros, los mexicanos, y a lo mejor, tenemos un aeropuerto, al lado de una zona, arqueológica, donde la gente puede ir, a ver huesos de mamuts, en fin, y que les parece, lo que sucedió en Zapopan, con los dos tigres, que se escaparon, yo creo que de, de casa de alguien, millonario, de algún, alguno de esos narcos, con apodos inteligentes, pero, lo que más me impresionó, no sé si vieron el video, en las redes sociales, es que un señor, agarró un mecate, como si estuviera, como si estuviera, en una de estas, este, como se dice, caray, este, se me olvida el nombre, como en un jaripeo, no, de que, pues vamos a, agarrar unos mecerritos, y unos, este, como se llama, unas vaquitas, no, y yo, yo me quedo pensando, a la hora de que, lazó el tigre, y lo fue jalando, y se le acercó, que le ha de haber dicho, pues, oye, ya, ya te, ya te apañé del cuello, y no, no te vas a mover, yo no sé, como no le pasó nada a este señor, pero, en fin, cuando vi al cuate, con el mecate, y con la reata, así, como si fuera, una ternera, o, o, no sé, no, una, una vaca de esas, que, que suelen hacer en los jaripeos, y, pues, era un tigre, parece que no pasó a mayores, llegó la seguridad, y entonces capturaron al par de tigres, que de hecho eran dos, aunque en el video este, nada más sale uno, pero bueno, cosas insólitas, que están sucediendo, cosas insólitas, que están sucediendo, eh, yo no sé que han hecho ustedes, con el encerrón, a qué se han dedicado, esa también sería un buen tema, que me escribieran, y me dijeran al respecto, pero yo parte de las cosas, que he hecho, es que, le di forma, a un libro, que tenía guardado, que tenía rezagado, digo eso, porque he estado, haciendo letras, a lo largo de toda mi vida, no, bueno, desde hace 40 años, pero, tenía varias letras, sin música, que había estado escribiendo, y sobre todo ahora, en los últimos años, que estuve mucho de gira, compuse mucho, escribí muchas letras, pues en un avión, en un aeropuerto, en una central camionera, en el camión, este, cuando estás solo, o incluso a veces, estás en el camionero, rodeado de músicos, y de amigos, pero tienes un momento, de soledad, y de inspiración, y te metes a escribir algo, ¿no? Y le acabo de dar forma, a mi libro de poesía, que tentativamente, se va a llamar, Aburrido, el otro día, me dijo un cuate, pues es un buen título, güey, porque si la gente se aburre, pues se los dijiste de entrada, ¿no? Pero no, no creo, esa no es la idea, para nada, es un libro, con mucho colorido, no sé si decir, que es de poesía, porque la poesía, siempre nos remonta, un poco a lo romántico, este libro, tiene mucho romanticismo, pero también, tiene mucho, lado oscuro, personal mío, tiene cosas muy punks, y creo que le voy a poner, versos y rimas, o poesía, versos y rimas, andamos todavía en eso, entonces, quisiera compartirles, una que acabo de hacer, hace como 10 días, a mi en lo personal, me impactó la muerte, de varios artistas, colegas, que sucedió todo, como en menos de una semana, y se las voy a leer aquí, con mucho cariño, esto se llama, muerte en un mundo extraño, un mundo extraño, estamos viviendo, todo ha cambiado, y nos estamos muriendo, por dentro y por fuera, algunos están pudriendo, mas sin embargo, creo que hay un nuevo aliento, el cual quiero respirar, el que quiero asimilar, para poder volver, a la vieja realidad, un mundo extraño, está de cabeza, nada está en su lugar, no encontramos la pieza, que nos pueda concretar, la nueva forma de habitar, esta tierra tan ajena, que nunca supimos amar, bienvenidos a marzo del 2020, donde todo está vacío, y no camina la gente, donde todo ha sido, completamente alterado, donde ahora vivimos, sumamente alejados, bienvenidos a mayo del 2020, donde todo el pasado, es un olvido indecente, donde la mente humana, perdió la noción, donde solo el dinero, nos movía la pasión, en una misma semana, finales de abril, el mes más extraño, el cual fue difícil vivir, se fueron Arturo Huizar, Oscar Chávez, el señor, el tabo de resorte, no hubo mucho rock and roll, aquí está pasando algo, que es difícil de aceptar, se están muriendo los cuates, familiares y demás, la muerte, es nuestra vecina, no la pienso apapachar, es curiosa y sorpresiva, no la puedo tolerar, te agarra desprevenido, te lleva sin preguntar, y sin que te des cuenta, te muerde en la yugular, esto lo escribí, el viernes primero de mayo, obviamente de este año, aquí en Miami, espero que les haya gustado, está fuerte, esta fuerte zona, un momento como de, digerirla un poquito, la hice un viernes en la noche, bueno, sigamos adelante, un bloque importante, de este nuevo podcast, es que queremos recomendar, puede ser desde una película, hasta una serie, hasta un disco, lo que sea, todas las semanas, sin embargo, no vamos a estar recomendando, cosas que estén de moda, que acaben de salir, sino simplemente, cosas que nos gusten, en esta ocasión, si hay un par de cosas novedosas, que las estoy disfrutando, muchísimo, muchísimo, pero no quiero, que esperen, que en este bloque, en todos los podcast, vamos a estar en boga, recomendándoles, cosas novedosas, porque creo que hay, muchas cosas del pasado, que vale la pena, compartir con ustedes, y a lo mejor, muchos no la conocen, y puede ser un buen motivo, para que lo conozcan, para que se involucren, para que investiguen, y a lo mejor, disfruten esa película, que nunca habían escuchado de ella, o a lo mejor, disfruten esa serie, o a lo mejor, disfruten ese disco, que a lo mejor, salió hace 20 años, y sigue siendo un clásico, para muchos, y otros no lo conocen, ¿no? En este caso, esta semana, les quiero recomendar, una película, que se llama, Get In, es una película, francesa, una película bien loca, es increíble, lo que puede suceder, en el mundo de hoy en día, no les voy a platicar mucho, nada más, les voy a decir, un poquito del comienzo, porque es insólito, que esté basada, en hechos reales, esta es una familia, que llega de vacaciones, una familia, pues de buena lana, de una buena posición social, y llegan, creo que de una vacación, como de tres semanas, y cuando llegan a su casa, pues estaba el jardinero, que era el marido, de la niñera, del chavito, y pues no les abren la puerta, ¿no? Y de pronto, les dicen que se vayan, que ellos ya no viven ahí, que esta es su casa, y pusieron todos los pagos, de todos los servicios, a nombre de ellos, y estos cuates, literalmente, ilegalmente, no pueden entrar a su casa, y está basado en hechos reales, a mí me cuesta trabajo, yo digo, a mí me hacen eso, yo agarro un palo humano, y me meto a mi casa, pues como de que me vas a robar la casa, que yo habito, que yo pago la hipoteca, o lo que sea, pero bueno, así se gestaron las cosas, así suceden las cosas, y créanme, que es una película muy interesante, con una ultraviolencia bastante, maníaca bastante enferma, que a mí me gusta ese tipo de cine, a muchos no, probablemente algunos lo empezarán a ver, y luego pues ya la quitarán, pero otros la van a disfrutar, se la recomiendo muchísimo, otra cosa que quiero recomendar, me gustó mucho el nuevo disco, de los Strokes, creo que es una banda, que se ha reinventado, es una banda que ha sabido, cómo crecer de disco a disco, no han perdido esa autenticidad, que tienen ese sonido medio minimalista, que a la vez es muy interesante, y el nuevo disco me pareció muy fresco, se llama The New Abnormal, el nuevo pues anormal, entonces como me imagino, no sé si estén pensando, en este nuevo estilo de vida, que estamos viviendo, pero me pareció un disco muy fresco, el trabajo que tienen los dos guitarristas, la manera como interactúan, la manera como se comunican, me parece muy interesante, ya tienen este, creo que varios discos atrás, empezaron a meter teclados, también de una manera muy básica, pero los meten con muy buen gusto, que ensambla perfecto, con el lenguaje de las dos guitarras, y para mí, de veras el Julian Casablanca, no deja de seguir siendo, un gran cantante, un gran cantante, que juega muchísimo con su voz, igual te canta normal, como de pronto te mete un falseto, y ese tipo de cosas, y me parece que lo hace muy bien, y le sale muy bien, otra rola que les quiero recomendar, esto es una canción, de una banda icónica del punk inglés, que permaneció en el underground, en el subterráneo hasta la fecha, no es muy popular a nivel masivo, sin embargo son unos genios, y creo que su primer disco, de 1977, que se llama Pink Flag, bandera rosa, fue uno de los discos, más importantes en Inglaterra, junto con el primer disco de The Clash, el primer disco de Champ 69, y el primer disco, icónico de los Sex Pistols, Nevermind the Bullocks, hablo de WIRE, WIRE, que vendría siendo cable, un wire, un cable, es un tremendo, tremendo grupo, se lo recomiendo, búsquenlo en las redes, o en las plataformas musicales, que ustedes suelen manejar, creo que toda la colección de WIRE, está en Spotify, pero acaban de lanzar un nuevo sencillo, que se llama, El Arte de la Persistencia, The Art of Persistence, está increíble, es una canción, sumamente dinámica, con un riff de guitarra, que se repite muy ambiental, se la recomiendo, chequenla, por último, les quiero recomendar, un trago, que me ha, me está ayudando bastante, a lo largo de la pandemia, y que además, me acompaña en momentos de calor, y está hecho, a base de ginebra, con jengibre, y jugo de toronja, entonces, es interesantísimo, porque, el jengibre, es un antiinflamatorio, no, entonces, la verdad, que es, es un buen, este, mixer, para un buen trago, entonces, agarras los hielos, agarras un vaso largo, un vaso largo, un vaso grande, le echas unos cuatro hielos, y le rajas un cachito, le rayas, le rajas, le rayas un cachito, un cachito de jengibre, y se lo rayas arriba, al hielo, y le echas un par de shots, de ginebra, la ginebra que más te gusta, a mí me gusta mucho la Bombay, pero la blanca, no la Sapphire, no la azulita, la del envase azul, y entonces, con un pequeño morterito, le exprimes los jengibres, con la ginebra, y prácticamente quemas la ginebra, con los hielos del jengibre, y luego le echas, un buen jugo de toronja, de preferencia, sin azúcar, ojo, sin azúcar, eso es muy importante, agarras un agitador, y lo agitas, y te lo bebes, y al final, yo te recomendaría, que te comieras el jengibre, porque como es antiinflamatorio, pues te desinflama, los órganos internos del cuerpo, así que te puedes tomar, unos siete, ocho tragos de estos, y si te masticas el jengibre, pues no se te va a inflamar el hígado, ¿verdad? Bueno, eso pienso yo, no me hagan mucho caso, porque tampoco soy este, doctor en, en nutrición, o este tipo de cosas, pero si creo mucho, en comer cosas naturales, oh my god, lo que viene ahorita. ahorita que estábamos, platicando de, de este poema, que se llama, muerte en un mundo extraño, me quedé pensando, que sería padre, contarles un par de historias, donde estuve a punto, de morirme literalmente, son dos historias, que no tienen nada, que ver una con otra, se gestaron en momentos, totalmente diferentes, de mi vida, pero en las dos, estuve a punto de morir, yo diría que la segunda, es todavía más intensa, que la primera, estaba yo, en Manzanillo, Manzanillo con Lima, había un festival de rock, donde iba, Ritmo Peligroso, donde iba, Los Amantes de Lola, nuestros queridos hermanos, de Rostros Ocultos, y Kenny y Los Eléctricos, éramos las cuatro bandas, íbamos a tocar, en una, bueno, tocamos, no íbamos a tocar, tocamos en una cancha, de básquet, ahí en pleno Manzanillo, inmensa, o sea, podría haber sido, una cancha de básquetbol, de Guadalajaro, de la ciudad de México, yo nunca me hubiera imaginado, que había una instalación, de ese tamaño, y de esa magnitud, en Manzanillo, porque pues estoy hablando, más o menos como de 2001, una cosa así, pues digo, todo México, todas las ciudades, han crecido, pero a mí me pareció, espectacular ese, ese lugar, ¿no? Y pues habíamos estado, ahí en el hotel, hospedados bien, bien a gusto, estuvimos esnorqueleando, un buen rato, nos echamos, este, unas patas de mula, en la playa, con su respectiva, michelada, con salsa búfalo, y limón, delicioso, como me gusta la pata de mula, en general, como me gustan los mariscos, en México, una buena almeja tabaquera, viva, que le echas el limoncito, y se retuerce, y se mueve, que sádico, ¿verdad? Medio, medio, masoquista, o sádico, o cuál sería la palabra correcta, pero dicen que la almeja, se debe de mover, antes de comértela, pero bueno, en fin, entonces ya después, de haber echado, unos buenos mariscos, en la playa, y eso, nos dimos un baño, y fuimos a, a lo que era, previo al soundcheck, a conocer el lugar, estaban instalando el soundcheck, y todo, y yo de pronto llegué, y habían una serie de cortinas, que confundían un poco el escenario, y de pronto, escuché a lo lejos, la voz de Kala, Kala, para los que no sepan, es el cantante de rock en tu idioma, es este, el cantante de rostros ocultos, es el compositor, de una de las canciones, más populares, del rock mexicano, si no es que a lo mejor, la más popular, que se llama el final, que dice, llegando a la fiesta, te veo besándote con otro, en fin, es un icono también, del rock mexicano, y es una persona, muy querida, por parte mía, y por parte de Ritmo Peligroso, nos conocemos, hace muchísimos años, y yo llevaba un rato, de no ver a Kala, y de pronto, escuché su voz, me acuerdo, que estábamos en este, lugar muy alto, porque habíamos entrado, como por una rampa, sin embargo, estaban estas cortinas, y eso, y yo de pronto, escucho la voz de Kala, y digo, ahí está el Kala, le voy a salir por atrás, y lo voy a abrazar, y entonces, de donde yo ubiqué, que venía la voz de Kala, pues nada más había una cortina, y yo dije, voy a brincar, lo voy a abrazar, y lo voy a sorprender, y va a ser un momento increíble, no sé qué pasó, que en el momento, en que me iba a lanzar, sobre la cortina, alguna fuerza extraña, alguna, algún poder, sobrenatural, como que me agarró, y me dijo, no lo hagas, y me acerqué, y moví la cortina, y la cortina, era el final, de ese escenario, de cemento, como con una caída, de ocho metros, que si yo hubiera brincado, o sea, pues ahí me veo, me entiendes, y ya me imagino, yo pensando, pendejo, mira cómo te vas a morir, wey, y pues era una caída libre, o sea, no había nada, que me detuviera, era una caída libre, el escenario estaba altísimo, en esta cancha de básquet, donde terminaban las canchas, y entonces levantaba, este, esta estructura de cemento, donde estaba el escenario, no, y yo me quedo pensando, todo el mundo hubiera pensado, que por qué me aventuré, si me resbalé, o sea, y el único que hubiera sabido, la verdad hubiera sido yo, y vuelvo a lo mismo, hubiera dicho, eres un estúpido, cómo cometiste ese error, cómo hiciste eso, perdiste la vida por wey, y entonces, ya después me di cuenta, que la voz de Kala, venía de otro lado, y me quedé verdaderamente, en shock, y creo que se lo comenté, a Kala, y a alguien más, pero es una historia, que la verdad, no le he compartido mucho, pero esa vez, literalmente, estuve a punto de morir, o sea, lo pienso ahorita, y se los cuento, así como con chiste, y todo, pero cuando yo abrí, esa cortina, y me di cuenta, y vi hacia abajo, y vi la caída, que había, o sea, me hubiera matado, y si no me hubiera matado, pues probablemente, hubiera quedado paralítico, y como un vegetal, entonces prácticamente, me hubiera muerto en vida, así que si, hubiera perdido mi vida, la segunda, es todavía más intensa, porque yo tenía solamente, 10 años, y esta si es, dificilísimo, que se me olvide, creo que, si lo he logrado olvidar, todo se lo debo, al buen whisky, porque quien hubiera pensado, que al escoger la carrera de músico, iba a tener que viajar, tantas, tantas veces, en avión, mi padre era medio orador, y fue una persona, pues que siempre defendió, la democracia, y lo invitaron, a Caracas, a hacer una especie, de plática, a orar, sobre el exilio, de los latinoamericanos, en diferentes países, y entonces, fuimos mi mamá, mi padre y yo, yo estaba en quinto de primaria, nunca se me olvida, y fuimos y volamos, en una aerolínea, que se llamaba, Viasa, era como, como que la mejor aerolínea, de Venezuela, la más famosa, la más reconocida, así como Aeroméxico, de México, Viasa, de Venezuela, era como que la neta, y pues ahí vamos, a Venezuela, y vámonos, y de pronto, el avión despega, era una época, en la que todavía, se fumaba, en los aviones, y este, y todo el mundo, se tomaba un trago, y se paraban, en los aviones, y empezaban a cotorrear, o sea, no había mucha disciplina, que verdaderamente, esa disciplina, cambió con el 911, porque también, en los aviones, se podía cotorrear, y te parabas, y empezabas a platicar, con alguien, en un asiento, y ahora van, y te sientan, y pues ya hay como, mucho más conciencia, de lo que es volar, y hay mucho más respeto, de lo que es este, convivir en un avión, pero bueno, esto ha de haber sido, como, yo creo que en 1967, y en, a mí me pareció, muy curioso, porque cuando el avión, despegó, las azafatas, nunca hablaron, de lo, de todo eso, que ese monólogo, que te, que te explican, donde te hablan de, el, la máscara de oxígeno, lo que sucede, si de pronto, aterrizas en el agua, y hay que abrir, la puerta de seguridad, y sale esta, como resbaladilla, de plástico, no hablaron de nada, de ese tipo de cosas, y el avión despegó, y de pronto, como a la media hora, estábamos como por el Golfo de México, y queridos amigos y amigas, el avión ha bajado, seis mil pies, de golpe, yo se los juro, por mi vida, que el ala se movía, para arriba y para abajo, como si fuera, a salir volando, yo no sabía, que los aviones, tenían esa construcción, en las alas, que las volvían flexibles, pero yo estaba viendo, a través de mi asiento, estaba sentada mi mamá, luego yo, y luego mi jefe, porque mi jefe, siempre se paraba, en los aviones, como era hiperactivo, igual que quien sabe quien, pues este, se paraba en los aviones, y caminaba, y cotorreaba con la gente, y eso, y de pronto, sucede esto, y yo me acuerdo, de ver el ala del avión, como se levanta, pero onda, no sé, casi 90 grados, y vuelve otra vez, para abajo, y yo dije, va a salir volando, el ala del avión, y también estaba pasando, con el ala, con el ala del otro lado del avión, y yo dije, no, aquí ya nos vamos a matar, y la sensación, que sienten ustedes, cuando, de pronto agarras un elevador, de esos, que son como 40, 50 pisos, y de pronto hace, y sube, y como que se pasa, y vuelve a caer, sentimos esa sensación, pero como durante 20 segundos, y yo, literalmente, sentí que me moría, yo agarré, el brazo de mi madre, le dije, mamá, 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 no me quiero morir, tan joven, mamá, porque yo pensé, que nos íbamos a morir, o sea, no quiero sonar dramático, me cae, literalmente, sentí, que nos íbamos a morir, que bárbaro, que recuerdo, y entonces, de pronto el avión, se medio estabiliza, y nada más faltaba, que el piloto dijera, ah verdad, no, pero, el avión se estabiliza, y las sobrecargos, empiezan a hablar, de las máscaras de oxígeno, de la resbaladito, y todo mundo empieza a gritar, y yo veo una mujer con un rosario, y porque todo mundo creyó, que nos íbamos a tener que tirar, y teníamos que hacer un, un aterrizaje de emergencia, en el mar, vaya, fue una cosa horrible, horrible, y literalmente, estuvimos cerca de la muerte, no, obviamente, fue un error de Biazza, el no haber hablado, de este tipo de avisos, de esta cuestión, de la máscara de oxígeno, y de todo este tipo de cosas, no, que no las voy a mencionar, pero si fue un grave error, por parte de ellos, porque cuando, empezaron a comentarlo, pues la gente se psicotizó, y cuando esas cosas suceden, estás así de psicotizarte, no, nomás te tocan, y no, entonces, hay que ser muy sensible, y hay que saber, cómo manejar al, al público, en momentos de ese tipo, la cuestión fue, que no pasó a mayores, pero, ya para cerrar esta historia, llegamos a Caracas, y, mi madre y yo fuimos a un hotel, que si no me equivoco, se llamaba el hotel Humboldt, donde tenías que llegar, en un funicular, que iba a través de la selva, y el hotel estaba en una montaña, y era, una vista preciosa, en una selva, pues así, completamente, amazónica, no, porque pues ya sabemos, que desde Perú, y Ecuador, y Colombia, y Venezuela, y sobre todo Brasil, tienen estas selvas tupidas, que son bellísimas, y la gente venía en el funicular, feliz de la vida, disfrutando del paisaje, y mi mamá y yo, veníamos agarrados de la mano, diciendo, se va a caer el pinche funicular, wey, no, 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 nos quedó una fobia, nos quedó una fobia, y un miedo, a las alturas, por muchos años, en aquel entonces, yo tenía 10 años, que bueno que lo superé, lo repito, a los 16 años, descubrí el whisky, y le perdí el miedo a volar, porque además, con la carrera de músico, los aviones que yo he tomado, lo seguido que los he tomado, a veces he contado, ocho aviones en tres días, por ejemplo, y han sido cosas insólitas, si yo le hubiera, seguido teniendo miedo, o fobia a volar, pues ya me hubiera muerto, probablemente de un paro cardíaco, sería uno de los seres humanos, más infelices de la tierra, pero además, a raíz de todo eso, mi jefe decidió, que la familia, desde ese entonces, en adelante, iba a volar sola, entonces yo ya, cuando volaba, volaba solo, y me cagaba 10 veces más del miedo, pero también decía, pues es mejor que me muera yo solo, a que me muera con mi mamá, no, o es mejor que me muera yo solo, a que me muera con mi jefe, entonces si el avión se accidentaba, pues ya nomás se moría, un elemento de la familia, y no tres o cuatro, de madrazo, pero bueno, las filosofías de mi jefe, caray, hijo, mano, que increíble, que recuerdos, pues yo no sé, pero quisiera que de pronto, si tienen algún comentario, respecto a este par de historias, o si quieren compartir, algún momento personal, donde ustedes consideran, que estuvieron a punto de la muerte, yo también tengo una tercera historia, pero ese es sumamente desagradable, porque fue con, con la justicia mexicana, y no me trae ningún buen recuerdo, pero algún día se las contaré, pero vuelvo, a que si ustedes tienen algo que compartir, por favor de veras, empecemos a entablar una buena comunicación, por email, comoestalabanda, arroba gmail.com, yo creo que hay muchas cosas que platicar, hay muchas cosas que, que nos podemos contar, y que, pues ya que estemos en contacto, yo las puedo platicar aquí en mi podcast, y, y empezamos a relacionarnos, y hablar un poquito de la vida, no, a veces cuando se crea una comunidad, las cosas se vuelven mucho más interesantes, a cuando todos están, ligadas o recargadas, en una sola persona, estoy en vivo, desde mi podcast, comoestalabanda, y muy contento, de estar con ustedes, y ahora vamos, a uno de mis segmentos favoritos, el vinilo del lunes, les tengo un disco, bien guardadito aquí, porque cada lunes, vamos a analizar vinilos, la cultura del vinilo, está regresando, y espero que regrese, para quedarse, porque se ha perdido mucho, la cultura, del disco físico, no, ya todo es digital, ya todos somos producto de eso, porque también, nos ha facilitado mucho la vida, pero yo soy una persona, que creo todavía, en que no hay nada, como tener un buen arte, tener un buen sonido, y sobre todo, disfrutar el conjunto, de todo eso, el CD siempre fue muy pequeño, entonces para mí, el regreso del vinilo, y como se está, volviendo a poner de moda, en las nuevas generaciones, me parece súper válido, y quisiera que de verdad, llegara para quedarse, hoy voy a analizar, y a platicarles, un poquito de esto, el Physical Graffiti, de Led Zeppelin, disco que originalmente, iba a salir, en diciembre de 1974, pero por cuestiones de diseño, por cuestiones de mezcla, de concepto, y todo lo complicado, que estaba este producto, salió hasta el 24 de febrero, de 1975, es un tremendo disco, robert plant, considera, que fue grabado, en la punta, en el mejor momento, de la carrera, de Led Zeppelin, y para él, es su disco favorito, y eso lo leí, de una buena fuente, tiene un tremendo arte, un arte verdaderamente, impresionante, para la época, y la manera, como se insertaba, y tenía sentido, con la caráctula, y estos son dos edificios, son dos edificios, que están, en San Mark's Place, quiero comentarle, a nuestros queridos oyentes, que no están viendo, el podcast en YouTube, que nada más, lo están escuchando, pueden ver todas, estas imágenes, en mi perfil de Instagram, Piro Pendaz, no, para que estemos claros, y no se pierdan de todo, es una obra maestra, y se juntan dos edificios, que están, en una zona de Nueva York, que se llama, San Mark's Place, que está entre la 96, y la 98 avenida, y casualmente, años después, San Mark's Place, era una época, importantísima, para el movimiento punk, de Nueva York, no recuerdo, si había un bar, o si habían tiendas de ropa, pero era una zona, donde iban mucho los punks, no, el arte de este disco, es de Peter Corriston, que hizo nada más, y nada menos, que portadas de Billy Idol, de Tom Waits, de Rod Stewart, de Pat Benatar, pero hizo tres discos, icónicos, de los Rolling Stones, uno es, Some Girls, otro es, Emotional Rescue, y otro es Tattoo You, y también se aventó, Undercover of the Night, es más, se aventó cuatro discos, seguidos, pero dije tres, tres icónicos, porque la verdad, el Emotional Rescue, el Tattoo You, y Some Girls, o sea, ya para mí, nada más que haya hecho, la portada de Some Girls, y la de Physical Graffiti, merece, mis respetos, ese señor Peter Corriston, es un disco, que tiene canciones, de diferentes discos, todo el mundo hubiera pensado, que se juntaron, para grabar este disco, no, por ejemplo, tiene Houses of the Holy, que quedó fuera, del disco original, Houses of the Holy, nadie se hubiera imaginado eso, fueron diferentes canciones, grabadas a lo largo, de los últimos años, como del 71, al 74, una cosa así, y las juntaron, para sacar este disco doble, por ejemplo, In My Time of Dying, es una canción, que se basa, en una rola tradicional, del primer disco, de Bob Dylan, de 1962, yo eso no lo sabía, lo sabían ustedes, porque yo no, entonces, In My Time of Dying, tiene esa onda, House of the Holy, como repetí hace rato, quedó fuera, del disco de Houses of the Holy, y aquí la graban, después, Trample Underfoot, que a mí me gusta mucho, está desarrollada, a raíz, de una improvisación, de John Paul Jones, en el clavinet, porque John Paul Jones, además de tocar el bajo, tocaba teclados, y los tocaba re bien, o sea, era una banda, la verdad, increíble, los cuatro elementos, ¿no? Kashmir, que es una de las primeras canciones, de rock, que tienen cuerdas, que es una joya, probablemente, a lo mejor, no sé, para mí, a lo mejor, mi canción favorita, en 1998, Sean P. Diddy, agarró, a Jimmy Page, no sé cómo le lavó, el cerebro, o cuánta lana, le debe de haber pagado, pero grabaron también, con una sinfónica, y ni siquiera, respetaron el título, de Kashmir, sino, le pusieron, Come With Me, y es parte, del soundtrack, de Godzilla, y yo recuerdo, que eso a mí, me impresionó muchísimo, porque sonaba, cabrón, de verdad, sonaba impresionante, y de pronto, Kashmir, con las liras, de Jimmy Page, mezcladas con, con hip hop, con rap, yo por eso, yo por eso, siempre he pensado, que si no te gusta, un estilo de música, no lo critiques, porque ese estilo de música, se junta con algo, y se crea la fusión, y refresca, la música, si no existiera la fusión, la música, sería muy lineal, y con todo respeto, eso es lo que hizo, Ritmo Peligroso, eso es lo que ha hecho, Café Tacuba, eso es lo que ha hecho, Panteón Rococo, muchas bandas, la fusión, refresca, un sonido lineal, yo nunca he creído, en el formulismo, he creído, que hay que reinventarnos, que salimos, de la zona de confort, y creo que eso, fue lo que hizo, Sean P. Diddy Combs, con Jimmy Page, en la versión de Kashmir, que se convirtió, en Come With Me, y que es parte, del soundtrack de Godzilla, otra noticia increíble, que no me la sabía, que la acabo de descubrir, la rolita, de Boogie With Stu, es en honor, a Ian Stewart, el tecladista, primer pianista, de los Rolling Stone, que le llamaban, el sexto Stone, los Stones originales, eran, Charlie Watson, en la batería, Bill Wyman, en el bajo, Brian Jones, en la guitarra, y Keith Richards, en la otra guitarra, y Mick Jagger, bueno, Ian Stewart, era el pianista, era medio gordito, y por alguna decisión estúpida, de esas de la disquera, nunca salía con ellos, en las imágenes, pero tocaba en todos los discos, y además, él manejaba, la camioneta, donde cargaban, todo el backline, y el equipo de los Stones, Ian Stewart, era queridísimo, le decían, Stu, de cariño, y entonces aquí, en este disco, de Led Zeppelin, está Boogie With Stu, en el, Physical Graffiti, y es una sesión, improvisada, con el pianista, de los Rolling Stones, basada en la canción, de Richie Valens, Oh My Head, o sea que había que volver, a oírla, para, para entenderla, y apreciarla, de esta manera, con lo que les estoy diciendo, la verdad que este, que impresionante, yo conocía bien, este disco, pero ahora que me metí, a investigar, hoy en día, que podemos encontrar, tanta información, en la web, en el internet, es increíble, la cantidad de, de comentarios, y de cosas que hay, que te enriquecen, el concepto, de lo que tienes, y bueno, parte de este podcast, es tratar de analizar, a fondo, vinilos clásicos, todos los lunes, porque la verdad, que la cultura del vinilo, es la cultura de la música, y la cultura del rock and roll, y les repito, este, este, es el disco favorito, de Robert Plant, vean que estuche, lo guardas así, y se ve, lo que está sucediendo, en cada, en cada ventana, de esos dos edificios, y del otro lado, está perfectamente metido, el papel, donde dice, physical graffiti, si lo pueden ver bien, pero bueno, enough, suficiente, de physical graffiti, gracias Kiki, y nuestra perrita, por haber estado presente, ya estamos a punto, de retirarnos, les vuelvo a repetir, envíame tu correo, tus inquietudes, tus comentarios, porque podemos crear, una comunidad, muy interesante, a través de tus emails, suscríbete, a mi página de YouTube, es muy importante, que esta comunidad, crezca, mi canal de YouTube, es piropendaz, y mi correo es, comoestalabanda, arroba gmail.com, sígueme en Facebook, en Twitter, en Instagram, y recuerden, que todo, todo, todos los links, están aquí abajo, en las descripciones, de este podcast, para todas las personas, que nos escucharon, y que no han podido ver, todas las imágenes, están en mi perfil, de Instagram, y les repito, las camisetas, también está en link, ahí en Instagram, estos diferentes personajes, les recuerdo, que este se llama, Huacholicho, pero también tenemos, al Chupacabras Punk, está Pedro Preocupado, está Timoteo el Flaco, y Michael Maniaco, todos muy parecidos, a los cuates, de la colonia, Chupacabras Punk, ay caray, que buen lunes, primero de junio, nos vemos, en ocho días, pero no me despido, sin antes hacer esto, les voy a tocar, un pedacito, de esta rola, que es nueva, pero en una, en una versión, huapango, ahí ándale, es que sonaron, las campanas, en esta tarde, de dolor, tiraron todo a la basura, olvidaron su buen humor, y la noche fue cayendo, sobre aquella vecindad, poco a poco, empezó todo a retumbar, Fabián, oyóse en las paredes, de los tiros al azar, se escuchaban, golpes crueles, a lo largo del lugar, y de pronto, los soldados, comenzaron a esculcar, nos robaron, casi todo, hasta la personalidad, nos robaron, la verdad, como está la banda, nos vemos el próximo lunes, 8 de junio, por el mismo canal, y a la misma hora, como está la banda, WOOOOO! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.